Y otro dato preocupante para nuestro estado es la crisis de opioides en Arkansas. Los investigadores de la policía están recibiendo orientación adicional para abordar los problemas de las drogas. La Administración del Control de Drogas de Estados Unidos reconoció este pasados días de mayo como el Día Nacional de la Concientización sobre el Fentanilo. Los líderes esperan que eventos como este puedan crear conciencia sobre la droga que está matando a miles en todo el país y en Arkansas no es la excepción. Los investigadores encargados de hacer cumplir la ley han estado entrenando para escuchar y aprender formas de crear conciencia y cómo responder a las escenas en las que alguien ha tomado una sobredosis. Los números son alarmantes. A nivel nacional hubo más de 100.000 muertes por sobredosis de opioides tan solo el año pasado. Eso es alrededor de 280 por día. Aquí en el Estado Natural, los CDC reportan más de 600 muertes por sobredosis en el 2021. Investigaciones revelan que solo se necesita unos pocos gramos de fentanilo para que las cosas se vuelvan mortales. Un gramo es suficiente para matar al menos a unas 500 personas. Un gramo es suficiente para matar al menos a unas 500 personas.